Estamos en ese proceso de conocimiento de lo que él quiere, nos ha pedido mucha dinámica en los ejercicios, que lo hagamos con mucha seriedad y es lo que estamos haciendo, estamos en ese conocimiento y bueno, hasta ahora las primeras impresiones han sido muy buenas, no solamente de lo que nos pide dentro de la cancha, sino también fuera de ella.